La lluvia de Jorge Luis Borges. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae y cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del Colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en predios arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la veloz, la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto.